Maestra Carla, coméntenos de qué va este taller. Fíjate que a través de este taller esperamos dar una alternativa de estrategia que podamos usar tanto en el aula como compartir con nuestras familias para abrir espacios seguros en los que podamos expresar nuestras emociones, que aprendamos a reconocerlas, que aprendamos a validarlas también en los demás. Este es un acercamiento, es un poquito del trabajo que yo creo que todos los docentes, todos los trabajadores de la educación hacemos en nuestro día a día para ayudar a nuestros alumnos y a nuestra comunidad para que la salud emocional siempre esté presente y podamos coadyuvar en este sentido. Y pues esta herramienta es una muestra de lo que hacemos, de lo que se puede hacer y una invitación a que lo hagamos tanto en las aulas como en nuestras casas. Así es, bastante importante este tema de las emociones. Maestra Jessica, cuéntanos un poco cuál es la importancia de talleres como el que nos acaban de impartir. Bueno, es importante para tener empatía con todos los miembros de la familia, principalmente en casa, luego para poder llevarlos a trabajar en las escuelas, que es en donde se la pasan más los niños, ¿verdad? Niños, adolescentes, jóvenes. Y por eso lo llevamos a cabo. Fue para público en general, sobre todo para los niños, ¿verdad? Pero para público en general, porque es de donde deben de partir, de casa para llevarlo a la escuela. Así es, de casa a la segunda casa. A veces la primera casa que es la escuela. Ya lo saben, no olviden seguir esta cobertura especial desde la Feria Internacional del Libro Coahuila, aquí en Arteaga. Palabra de Maestro. Feria Internacional del Libro Coahuila 2023. Donde la voz del CENTE está presente. Palabra de Maestro. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.